Bueno señores, continuando con nuestro paquete de videos adicionales Una de las cosas que nos quedó pendiente a nosotros es que cuando nosotros creamos aquí cualquier artículo Ponerle aquí cualquier cosa Vamos a adicionar este producto El producto nos queda ahí Luego si lo vamos a venir acá Y le decimos delete Pues el producto, epa, por aquí tengo una Tenemos un punto de parada Demosle play, listo Funciona bien pero nos quedó faltando la confirmación Algo que nos diga si realmente queremos borrar el producto Porque que tal que yo llegue aquí Que este producto si sea un producto de los que yo quiera Y por error presione delete Pues vamos a minimizar la posibilidad de errores al usuario Colocándole una confirmación Para tal efecto Vamos a modificar nuestro dialog service Y en nuestro dialog service Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar este metodito Que vamos a crear un método llamado confirm Confirmación Y este método confirmación ya tiene más parámetros Es decir, entonces vamos a crear aquí un método El método se llama confirm Entonces venimos a nuestro proyecto common Y en las interfaces Nosotros tenemos en esta dialog service Tenemos un método alert Pero no tenemos como tal un método para confirm El método de confirm tiene más parámetros Pide el título Que mensaje Cuál va a ser el botón de ok Cuál va a ser el botón de no ok Vamos a tener una acción O sea, vamos a mandar por delegado Una acción que es Que le vamos a decir Que hay que usar system Aquí le vamos a decir Quién es el Quién es el Cuál es la acción Que va a hacer Cuando confirmen Y cuál va a ser la acción Que va a ejecutar Cuando Digamos el usuario Cancele la operación Esa es lo que nosotros Vamos a hacer Entonces Hasta el momento Eso es lo que tenemos que hacer Ahora Y en la Product Detail View Model Que es donde nosotros Ya estamos utilizando eso Donde confirmamos Por acá En la Product Detail View Model Tenemos por acá El método delete Aquí nos había quedado El to do As for the confirmation Entonces Cuando nos digan delete Lo primero Vamos a cambiar ese método Delet Lo vamos a cambiar Por estos dos métodos Porque como No es que me devuelva un booleano Sino que me ejecuta una acción Entonces Vamos a cambiar este delete Que tenemos acá Que es el que tiene la lógica El que va al servicio El que lo borra Etcétera Y vamos a cambiarlo Por lo siguiente Vamos a decirle Delete Entonces en el botón delete Primero llamamos el servicio De confirmación Entonces le decimos Título confirm Esta acción no puede ser Desecha Está seguro de borrar El producto Las opciones que le damos Son yes y no Si el usuario presiona no Pues ejecutamos una acción no O sea que no hacemos nada Pero si el usuario presiona Una acción que sí Llamamos el método Confier delete Y confier delete Ah bueno Aquí nos toca Agregar esto Que es un tags Y cuando le digan Confierd delete Yes Pues simplemente hacemos Lo que estábamos haciendo Anteriormente con el delete Que era la operación De borrado Con eso digamos Configuramos La implementación Ahora que nos queda Faltando hacer Implementar el nuevo método En el dialogue service Entonces Venimos a nuestro Proyecto android Porque eso es Interface de usuario Y en el proyecto Android como tal Tenemos nuestro Dialogue service Y nuestro dialogue service Aquí está pendiente Porque nos falta Implementar un método Entonces Vamos a implementar El método confirm En este dialogue service Entonces si venimos acá Le decimos a este señor Vamos a colocar por aquí El método confirm Aquí está Entonces el método confirm Pues tiene Los parámetros Y que cambia esto Muy sencillo Le estamos diciendo Cuando creamos el botón Le decimos Set negative button Entonces le estamos diciendo Cuál es Estamos colocando el título Y estamos diciéndole Que si el botón Es diferente de nuevo Invoque ese action Y ese action Es el método Que le estamos mandando Pero si es el método positivo En el positive button Le colocamos el título Y le decimos Si el confirm es diferente De nulo Pues mande el método Y hacemos el builder show Que es el que dispara Y listo señores Eso es todo Creo que con eso Ya deberíamos nosotros Tener La confirmación De borrado Vamos a darle play Al proyecto Mientras compila Voy a pausar Y enseguida Continuamos Listo Ahí ya funcionó Entonces vamos a decirle Aquí login Nos lo guiamos A nuestro sistema Show products Vamos a decirle Ah bueno Igual el producto Ahora lo borramos Entonces Vamos a borrar Estos que tienen Están bonitos Vamos a crear aquí Cualquier producto Vamos a crearlo Con cualquier precio Le save Ahí ya creamos El punto AAA Y cuando le decimos Delete Pues ya no sale Con fe Dice Esta acción No puede ser deshecha No puede ser deshecha Está seguro Si le decimos que no Pues hay problemas Que palmamos No hay lane Pero si le presiono Que yes Pues borra el producto Señores Con eso tenemos La confirmación Si te ha gustado Dale dedito arriba No olvides suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Muchas gracias Nos vemos